Perico Perejil Si bailas, te cortan las patas perico, perico perejil Si bailas, te cortan las patas perico, agua pa' la leche lechero, perejil para el señor Y aquí todo el bailador, que pa' la pimba cocheno, perico Perico Perejil Si bailas, te cortan las patas perico, perico perejil Si bailas, te cortan las patas perico, perico perejil para callarte Cemento para tu pico, si eres pobre o eres listo, tus sismosos suelen llamarte perico Perico perejil Si bailas, te cortan las patas perico, perico perejil Perico perejil Si bailas, te cortan las patas perico, perico perejil Si bailas, te cortan las patas perico, que periquito el aguador Quita el agua y pon el sol, pon el sol Perico perejil Si bailas, te cortan las patas perico, perico perejil Si bailas, te cortan las patas perico, perico perejil Si bailas, te cortan las patas perico, perico perejil Si bailas, te cortan las patas perico, perico perejil Periquito, 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 si baila te corta la pata perico Perico perejil, si baila te corta la pata perico